¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues al parecer a Agustín no le pareció muy agradable que los fans fueran a gritar el día de hoy. Y es que anda sensible porque sabe que el público no lo quiere. Sabe que está ahí únicamente por suerte. Porque ha ganado los liderazgos, no tanto porque en verdad el público lo quiera. Entonces le afecta que vayan los fans a gritar apoyo hacia el otro cuarto o le vayan a gritar en contra de él. Y justo fue lo que ocurrió. Nos comenta Karime que por la mañana escuchó gritos. Escuchó gritos, salió a ver y cuando salió pusieron música. En ese momento este Agustín le dijo en la de Ash ya la cagaste. Estás traumada con los carritos. Le dijo a Karime. Hace rato está gritando. Y pues me asoma escuchar porque a mí me interesa mucho lo que nuestro público nos diga. Puede que a veces sea nuestro, puede que a veces no sea nuestro. Y pues comenta en la de a mí me interesa mucho lo que diga el público. Entonces yo me asoma escuchar. Puede que sean carritos para nosotros. Puede que... Le dijo... Y eso fue lo que le dijo Agustín a Karime. En la de Ash ya la cagaste. Estás traumada con los carritos. Y pues ahí comenta que si le molestó esta actitud de... De este Agustín de decirle en la de ya la cagaste. En la de estás traumada con los carritos. Se nota enseguida que son patadas de ahogado. Como les digo de que a ellos no les llevan absolutamente nada. Y pues dice Karime que al final es su público. Que a ella sí le interesa. Pero pues Brigitte no está tan de acuerdo con eso. Pues lo menos que se puede ir es uno asomarse a ver qué dicen. Qué tal si le mandan algo a uno. Y pues dice Brigitte que al final del día los fans se están tomando de su tiempo para ir a gritarles. Como para ser groseros con ellos. ¿Pensan qué tal si le mandan algo a uno? Pues sí güey como que a la gente le cuesta venir hasta acá. Y pues ahí donde dice Brigitte que sí. Que justo a la gente les cuesta ir hasta allá. No saben si tienen que... Si dejaron cosas de hacer. Justamente para ir a apoyar a su famoso. Entonces ellos están muy agradecidos con los gritos de los fans. Con que vayan en cada momento justamente a ver todo lo que está pasando en la casa. A gritarle a su famoso favorito. Pero bueno a Agustín no le gusta. Y como les digo es con obvias razones. Pues de que a ellos no les gritan absolutamente nada. Si les gritaran sería otra cosa muy distinta. Pero como no les va a gritar nadie. Obviamente se sienten ofendidos. Cada que va un fan a gritar. Pero bueno déjame saber qué opinas en los comentarios al respecto. De todo lo que está pasando ahí en la casa de los famosos. Y bueno vamos a estar pendiente. De todo lo que suceda. Suscríbanse. Dejen su like. Compartan con sus amigos. Todo lo que está sucediendo aquí en la casa de los famosos. Y bueno. Vamos a seguir viendo. Mientras tanto pues ya saben. Agustín anda. Anda delicadito. Anda a la defensiva. Por el hecho de que este. De que los fans no lo apoyan. De que los fans no lo quieren. Solo quieren al cuarto mar. Y ellos lo saben. Pero bueno. No querían darse cuenta. Hasta penas que ya lo aceptaron.